vale el sigilo no es plan dani escuché que te harás cargo del problema de benito si iré a visitar a su amiga rosario no está sola encuentra un terreno elevado explora un poco antes de apretar el gatillo recuerda la regla número 9 la herramienta adecuada para el trabajo regla número 10 cierra la maldita boca ya estás grande y puedes tomar tus propias decisiones abre las alas y vuela abecilla francotirador eh, ¿qué pasó? ¿qué pasó? sí 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 ¡Gracias! Vale ¿Dónde hay una entrada o algo, tío? ¡Vamos! Este lugar está lleno de soldados. Tal vez la comandante Rosario esté aquí. ¡Vamos! 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 ¡Mojo! T entered his domei. ¡Vamos! Atleta el client. ¡Vamos! 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 No, me cago. No, ya ha muerto. No tengo que tener el lanzallamas. ¿Por qué tengo el lanzallamas? No, ya ha muerto. No, ya ha muerto. No, ya ha muerto. No, ya ha muerto. Vale. No, ya ha muerto. No, ya ha muerto. No, ya ha muerto. No, ya ha muerto. Vale. Un escorpión. No, ya ha muerto. 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 ¿Cómo? ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué cojones haces? Me equivoqué ¿Por qué ya estoy subido en el tanque? Me equivoqué ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, un trabajo bien hecho Muchas gracias, Rosario Muy amable por tu parte ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No va, no? ¿No? Ah, um... ¡Suscríbete al canal! No tengo muy claro, yo... ¿Tengo que saltar desde arriba? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! No, es como... ¿Qué? ¿Hay un end... Vale, sí es un normal, perdón... ¡Ah! 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 No queda nada por hacer aquí... ¡Ah! ¡Ah! No te preocupes, no te haré daño... ¡Ah! 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 Vale... Vale. No, no, no. No, no, no. No, no. What? No, no. Si no me dan info, yo no lo salvo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.